Giovanni de San Miguel Amantla reciba cordialmente un saludo. Queremos invitar a todo el club de lluvia de estrellas, favor de pasar al escenario, todos los muchachos de club de lluvia de estrellas. Antes de terminar mi ser musical, ya estamos en la recta final de nuestro ser musical, voy a invitarlos el jueves, recuerden con los tonis, allá se ven con sonido Shiboney, sonido Laconga, allá con los cóndoros a la voltecita, 5 metros no sepada, sonido Pancho de Tepito, todos completamente invitados, el consentido Raúl López Sonorámico, toda la gente invitada a ese baile del 5 de febrero. Tenemos otro baile en el Centro de Convenciones Sanepantla, donde se va a presentar nada menos el Grupo Nietzsche, donde va a estar la Orquesta de las Estrellas de Guayacán, Sonora de las Estrellas, Sonido Yanbao, Manuel Parea, Sonido Fascinación, el Grupo Que Nota, Pancho de Tepito, Sonido La Nueva Voz, Sonido La Década, el viernes 13 de febrero, Sonido Sonorámico, te invito de corazón, en el Centro de Convenciones Sanepantla. Voy a mandarle un saludo para el chido de los callejones de la Colonia Panamericana, Vilari, Valeria, Susa, Susi, la doble S. Un saludo con gusto a la gente que nos acompañó, para Juan Raúl Ibero, para Mario Alcuardo y el Greñas, un saludo para Monse de la Pensel. Un montuno, para la gente que desea bailar un montuno, y lo quiera bailar como usted quiera, esta es una agrupación bolinqueña, del cual se lo voy a dedicar a usted, donde hace muchos años lo tocábamos, y hoy se queda, pues nada menos en el gusto del público. Báilenlo, muevas, escúchalo, hagan lo que sobre la gana se le dé, pero esta melodía es tan bonita, que dice, Estado Liberal. Señor Gustavo, escúchalo. Están colab Latina. Están colabal. Están colabal. ¡Están liberados! ¡Oye, Mauricio! ¡Oye, que todo! ¡Están liberados! ¡Mamorizos! ¡Mamorizos! ¡¿Cómo estás? ¿ islands Mauricio? ¡¿Yís ideas? ¿ 크�ía, Mariscal? ¿InAMéricanos enjείles? ¡¿Cómo estás? ¡Sin su mundנה! ¡La bonita, la bonita, la bonita! ¡Es hermana la pincha borracha! ¡A los vecinos de Erbero Aubranfaia! ¡Mamorizos! ¡Es Boche! ¡¿Guayabas? ¡A gente, Vicky! ¡Más del ocho! La Superbando de César y de César y César Americanos entrando como está Y mi gente no habla en español nada Ni puestos, ni queridos, ni adornar No vale nada de aquí ni allá Un poquito de nada Vamos a empezar Oye Pelón Que bien te portas Que bien te portas ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Que bonito pecado el peyón! ¡Que bonito pecado el peyón! ¡Que bonito pecado el peyón! ¡Vale! 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 Mariela, Mariela, Mariela. Mariela, 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 Mariela. Para todo, para Juan. Oye, Pájaro. Para Camarón y Chancel, señor Pelón. Para Camarón y Chancel, señor Pelón. Música Para Camarón y Chancel, señor Pelón. Para Camarón y Chancel, señor Pelón. Música Oscar de Paco Goya Reina de reinas La dueña de las quincenas Rocío Sánchez Azuara La dueña de las quincenas La dueña de las quincenas La dueña de las quincenas Yo soy Norinque, no Yo ahora voy a perder Ahora en la casa, sincero Boricero 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 Y Paiso Cerro Cerro La dueña de las quincenas Morre Gracias por ver el video.